Y atentos porque hoy en Especiales Telemedellín, a las 8 de la noche, el candidato presidencial Iván Duque habló con nuestra directora de noticias, Vanessa Palacio, sobre la familia, sobre su familia, gustos y cotidianidad. También se refirió a varios temas de importancia para Medellín. Si usted llegara a ser presidente, ¿qué va a hacer por esta tierrita que hace rato la tienen como tan olvidada en el gobierno nacional? Muchas cosas. Primero, tengo un anhelo de poder ver el tranvía de la 80 ser un proyecto que se convierta en realidad. Creo que es un proyecto muy importante para la ciudad. También me siento con un gran compromiso de apoyar a Federico Gutiérrez, que es un gran alcalde, en toda su agenda de seguridad. Creo que él representa un proyecto generacional de hacer política en contacto directo con la ciudadanía, sin tanta alcurnia, sin tantas cosas rimbombantes, sino un ejercicio del poder cercano al ciudadano, que eso a mí me motiva mucho. Y ha logrado que la comunidad y las autoridades empiecen a trabajar en llave para poder infiltrar el crimen organizado y desmantelarlo. Quiero apoyarlo también en eso. Y quiero apoyar a Medellín en toda su agenda de innovación. ¿Y cómo ha sentido el cariño? Porque acá le fue muy bien en la primera vuelta. Con mucho afecto. Y uno lo siente en la calle, y lo siente conversando con la ciudadanía. Estuve el otro día en la iglesia de Boston, donde están los restos de mi familia. Fui allá a orar un rato y la recepción de la comunidad fue muy emocionante y fue a pocos días de la lección, a tres días de la lección.